Fue una audiencia como que no programada con mucho tiempo de anticipación, incluso muchas personas no sabían qué iba a pasar esta audiencia. Llegaron los abogados y básicamente pidieron dos cosas. Uno, la defensa está diciendo la fiscalía, señores de la fiscalía, necesitamos información del señor Hernández, necesitamos saber los números del Seguro Social, dónde vive, dónde trabaja, para qué, le preguntan y le dicen, porque nosotros queremos saber la reputación del señor Hernández. ¿Cómo era el carácter de él? ¿Qué clase de persona es? Y esto porque según ellos no sería la primera vez que el señor Hernández habría tenido una agresión en la calle y esto haría parte de la defensa para que le dijeran que el señor Hernández fue el que agredió a Pablo Lall y por eso... Entonces el video ese no existe, que él sale del carro y va y le pagan el puñetazo al hombre. Parte de lo que pretende presentar la defensa a un jurado, tuvimos oportunidad de hablar con uno de los abogados del team de abogados que tiene Pablo Lall y que cada día se pone más grande, no es el único que habla español. Y vamos a oírlo exactamente, ¿qué fue lo que dijo Paul en esta primera moción que presentaron hoy en corte? Esa primera moción se hace porque nosotros estamos investigando los antecedentes del agresor en este caso. Estamos bien interesados de cómo él pasó su vida, si usaba drogas, si tenía una reputation de violencia, cualquier cosa que nos explica por qué esta persona salió de su carro y amenazó un carro que tenía tres niños chiquitos y Pablo, claro. ¿Qué injerencia puede tener el carácter o los antecedentes o la reputación de esta persona? Uno, claro, explica por qué esta persona se bajó del carro y lo amenazó. Pensamos que eso era la primera vez que este señor hizo algo así. En otras palabras, esta no fue la primera vez. Pero no, 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 esto es lo que está diciendo el abogado de la defensa. Este es el abogado de la defensa. El abogado de la defensa siempre va a hablar de cómo va a defender a su cliente. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ellos lo que quieren es que la fiscalía le entreguen toda esa información, dónde vivía, dónde trabajaba, porque ellos quieren entrevistar a todos sus compañeros de trabajo, a los vecinos, para saber cómo era el comportamiento normal del señor Hernández en otro tipo de circunstancias. ¡Suscríbete al canal!